les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el canales de instructores certificados por ableton que hablamos en español mi nombre es mariano troca director de art house ableton certified training center de argentina y hoy les voy a hablar de dos efectos midi nativos de ableton live que sirven muy bien usados en conjunto son el scale y el corte lo primero que vamos a hacer es contarles que una escala es un conjunto de notas que suenan bien cuando se combinan entonces si yo toco notas dentro de una escala para formar una melodía va a sonar bien y si toco al menos tres notas juntas lo que estoy creando es un acorde existen cientos de escalas y cada una tiene un ambiente y un color diferente con el dispositivo scale lo que podemos hacer es como probar diferentes escalas y aprender a través del oído tocando interpretando y viendo qué es lo que nos gusta y qué es lo que no para hacer este ejercicio les voy a recomendar que vayan a plantillas elijan demo y sketch que es una buena forma de empezar a jugar e improvisar como vemos las escenas son slow rock a 74 bpm straight rock a 98 bpm classic rock a 119 y así van evolucionando en estilo y velocidad con lo cual si yo lanzo esta escena lo que voy a escuchar es distintas baterías y acá desde el drum rack vemos que hay una 808 19 09 y distintas variaciones de los macros que puedo disparar desde aquí entonces cada una de estas versiones va a ser que suene distinta mi escena ese energy pop con el drive session medio que me gustó cuál es el objetivo de tener una plantilla preparada es tener un punto de comienzo y nosotros podemos crear todas las que querramos en ableton live 11 esta es un disparador que yo puedo ir modificando y guardando para tener la mía propia acá en keys vemos que hay distintos tipos de teclados con lo cual armando lo yo puedo tocar y si cambio la variación de macro puedo tocar un piano y lo que tiene bueno es que a mí los distintos sonidos me inspiran distintas ideas musicales por eso está bueno ir variando de sonido tocar variar de sonido tocar y cuando estoy contento con esa sonoridad y es mi búsqueda ahí recién empezar a tocar eso es mío personal se los digo por si les sirve cada uno hace su abordaje a la composición de distintas formas lo que queremos ver ahora a través de este dispositivo es cómo puedo hacer yo para tocar acordes sin tener todos los conocimientos de teoría musical que necesito porque estoy en el proceso de aprendizaje no por estar aprendiendo tengo que frenar de crear con lo cual vamos a ver esto le vamos a poner un dispositivo es que voy a mi de fx elijo el escale y voy a cargar el dispositivo escale lo que hace el escale es en las columnas están las notas entrantes en este ejemplo puntual está do 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 sostenido re re sostenido mi bemol mi y así voy subiendo y lo que son las filas tengo do do sostenido re re sostenido mi bemol y ahí dado que están todos los cuadrados azules encendidos no está realizando ningún cambio entra do sale do do sostenido re bemol que puedo hacer puedo ir a los presets y puedo cargar una escala menor con lo cual cuando entre do va a salir do cuando yo toque do sostenido o re bemol va a salir do también esto lo que hace es que no me permite equivocarme dentro de la escala es una ayuda para improvisar y es también una buena forma de aprender y acá una pausa para todos aquellos que estén en el proceso de aprendizaje les recomiendo mucho el learning music de ableton que es una página en donde yo puedo aprender aprender sobre ritmo notas y escalas acordes y demás así que aprovechen este material educativo increíble creado por ableton para ir familiarizando nos aprender escuchando usando un dispositivo como el scale es una muy buena forma de abordar la teoría musical porque voy identificando cuáles son las escalas que me inspiran y cuáles las que no y qué sentimiento sensación generan esas escalas en mi cuerpo así que el scale el scale es una muy buena herramienta de aprendizaje y volviendo al scale lo que veo es que hay cuadrados pintados de azul si yo toco si yo toco do sale do pero si este casillero no estuviese pintado toco do y no sale nada se entiende si yo tuviese tan arriba la octava toco do y suena una octava muy alta transforma las notas que entran a través de mi teclado y me permiten improvisar en tiempo real sin pifiarla viendo los presets vemos que tenemos mayor armónica húngara hay modos hay escalas hay mucho por recorrer y siempre lo tenemos en base de do porque lo que hace base es me marca cuál es la fundamental o tónica de la escala de salida con lo cual si yo quisiera hacer re menor lo que tengo que hacer es llevarlo a re de encifrado americano si yo quiero llevarlo a mí y así voy subiendo de escala esto me va cambiando la base también yo puedo trasponerlo que es cambiar las notas entrantes hacia arriba y hacia abajo en semitonos por último el fold me limita la salida a una sola octava con lo cual me quedo limitado en una octava por último tengo el rango que lo que me va a definir son las notas más altas y más bajas que va a emitir este dispositivo acá tengo un rango muy amplio no está traspuesto y esta es la forma en la que yo lo uso podría designar cuál es la nota más baja que tengo para qué nos puede servir esto a veces puede ser que estemos tocando con otros músicos improvisando en tiempo real y que esto nos dé seguridad que nos permita fluir más sobre la música sin tener miedo a errarle de todos modos cerrarle también está bueno es una parte de el aprender a este efecto midi llamado scale podemos sumarle el cord que lo que hace es me ayuda a crear acordes lo buscamos acá cord y lo agrego antes entonces lo que va a hacer este es me va a ayudar tocando solo una tecla de mi teclado me va a multiplicar recordemos que un acorde dijimos que son tres o más notas tocadas simultáneamente y que hay muchos tipos de acorde dependiendo la distancia que hay entre las notas los más comunes son mayores y menores tenemos aumentado disminuido suspendido bien desde learning music van a poder introducirse más en este mundo apasionante y infinito que son las escalas y entonces conociendo la distancia entre los acordes nosotros podemos construirlos los más comunes sería tónica tercera mayor y quinta justa que me crea un acorde mayor y un acorde menor que sería la tónica la tercera menor y la quinta justa que es el que yo quiero ver ahora entonces vamos al corte en donde voy a poner el preset de escala mayor entonces veo que tengo cuatro semitonos que me daría la tercera mayor y que tengo siete semitonos arriba que me daría la quinta justa toco y ahí el acorde que está sonando son de la escala de sol menor porque por más de que haya puesto el acorde en mayor me lo está corrigiendo el scale vamos a darle menos trabajo al scale y vamos a poner acá más tres semitonos que me estaría creando el acorde menor lo puedo guardar si quiero y tengo el acorde menor que seguramente le voy a dar uso en el futuro y voy a probar a ver cómo suena que va a sonar igual porque me crea la nota tónico fundamental más tres semitonos tercera menor más siete semitonos quinta justa y quieren un desafío en los detalles les voy a dejar un proyecto para que jueguen con él esto está creado por el equipo educacional de abletón y tiene una batería y un bajo al cual le vamos a agregar acordes anímense en este proyecto creado por abletón tengo la consigna a la derecha con lo cual si no recuerdo lo que vimos en el vídeo puedo repasarla y el desafío es a una línea de bajo agregarle acordes en el canal de los acordes que yo tengo creado más cuatro semitonos tercera mayor más siete semitonos quinta justa y está en uno de los modos entonces esto está en modo dórico quienes quieran aprender más sobre los distintos modos tienen learning music en art house tenemos cursos presenciales y online donde pueden aprender todo sobre la teoría musical en este caso estamos viendo este tutorial y ya podemos improvisar cada vez que yo quiero tocar un acorde tengo que tocar una nota dentro de mi teclado yo tengo el push ustedes pueden hacerlo en un teclado midi o desde el teclado de la computadora vamos a hacerlo desde el teclado de la computadora en este caso que es lo que todos van a tener con la zeta y la x puedo bajar y subir octavas les recuerdo siempre que tienen que tener activado el teclado para que el teclado de la computadora funcione entonces vamos a la zeta y ahora nos vamos a divertir un rato creando e improvisando y ahora si quiero grabarlo empiezo desde grabar después puedo editarlo voy tocando de a una tecla porque el acorde se me va a armar solo y vamos a ver que queda y ahí me queda un ideita puedo meterme en el clip ajustar temas de latencia que puedo haber tenido esta se me adelantó la retraso esta también lo puedo ver acá puedo directamente seleccionar todas y cuantizar y todas las herramientas que podemos ir descubriendo de edición midi así es como me despido hasta el próximo vídeo les agradezco a todos por haber llegado hasta acá les recomiendo suscribirse al canal activar la campanita mi nombre es mariano troca en art house estamos abiertos a cualquier tipo de consulta hay cursos y carreras dentro de la página de ableton hay mucho contenido educativo como este proyecto por ejemplo les dejamos todos los links en la descripción les agradecemos a ableton por darnos la posibilidad de compartir esta información a todos los certificados que forman parte de este canal y disfruten haciendo música que es lo más importante el proceso de aprendizaje siempre recomiendo que sea desde el hacer desde el crear y no esperar a aprender todo para crear porque esto es un proceso que terminar cada pequeña idea musical es un paso más cerca a cumplir con tus sueños les agradezco a todos y mucho éxito en la vida ¡Gracias!